La revista Cocina Rica presenta Verónica Bombeí Pedro Cáceres Y Dalina Méndez Y Miriam Vera en Cocina Rica TV Hola, 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 bienvenidos Cocina Rica, Arranca y Cocina Sana También de la mano de la profe Miriam Vera Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer recibirte Igualmente, a mí me encanta Estar haciendo estas propuestas Y bueno, en tu compañía sales Dulce, hoy la propuesta es dulce ¿Dulce sin culpa? Así mismo, vamos a hacer un postre así Que necesita un poco de frío, ¿verdad? Vamos a usar ingredientes clásicos Para servirlo en copas Y bueno, vamos a combinar frutas En este caso vamos a hacer una compota De peras que tenemos muchísimo ahora Ahora hay que aprovechar Y bueno, no es ahora Todo el año tenemos Pero hay época que tenemos las peras Que lo llaman así peras de agua Que son esas jugosas Y bueno, cuando no lo tenés Hacés con las otras Cuando son más duritas, ¿verdad? En compota Pero tiene esta O sea, que hay temporadas Que vienen las que son de agua Y hay otras que tenemos todo el tiempo Pero son un poquito más con rigidez Ideales como para la compota Para hacer compota es especial Bueno, vamos a ir calentando un poquito Acá Y la ciruela que es tan saludable también La ciruela pasa que también La contenemos todo el año Todo el momento De esa manera Tomás un poquito nomás de agua Y yo te voy a hinchar ya otra vez Una cuchara necesito, ¿verdad? Bueno Bueno Yo me preparo con noticias Bueno, un poquito de agua Espera Si tenés edulcorante de mesa No le pongas ahora Pero si tenés el que es apto para cocción Entonces, como en este caso yo tengo Hay que chequear siempre eso, ¿verdad? Sí, hay que chequear Porque si lo cortas es de mesa Porque una vez me pasó, Miriam Que puse Y me quedó una cosa amarga Amarga, sí Amarga, más amarga que la vida Así que es una lástima Porque se echa a perder la preparación Se echa a perder por el gusto Más bien que le da Lo amargo que queda así Porque el que te dice Denominación edulcorante de mesa Es para calentar en la mesa Para ponerle a tu café con leche Lo que tome Tiene que decir luego Por el envase apto para cocción Así mismo Y tenemos acá Nada más A modo demostrativo ¿Verdad? De igual manera Vas a hacer con la ciruela Siempre hay que Dejarlo en remojo Porque vienen así Todas arrugaditas Y bien duritas Claro, están secas Hay que hidratarlas Sí, hay que hidratarlas Con agua, ¿verdad? Sí, un poquito de agua A veces si estamos apurados Le podemos poner agua tibia Y es más rápido Sí, yo le voy a dejar Un poquito nada más Así en el agua Es súper saludable Para consumirla También También Lo que sí Recomendación Pero en serio Hay que sacarle el carozo Sí, no Porque Hay muchas historias de eso Hay gente que lo consuma así De verdad Sí, sí, sí De verdad Parece un chiste Pero si alguien no sabe Entonces hay que contar nomás Si 90 saben Y 10 no saben Hay que contar nomás Entonces le sacamos el carozo Y también se venden descarozadas De repente Sí, esta sí viene así Ahí está Entonces, bueno, aseguramos Ya vienen así Fresquita, lista para usar Sí Tienen nomás su costo Claro No es No es No es barato O sea que esto Para esto Ni siquiera vas a gastar tanto Si compras lo que usás nomás Aprovechale el resto Dejarlo en la heladera Para una próxima receta Verdad Y esto que insistís tanto Miriam Es cierto Los accidentes también Aparentemente Pasan de largo Pero no Suceden O uno dice ¿Quién va a tragar? O quién Son accidentes Y hay que evitarlos Y como estamos al mando En el momento de decidir Si lo dejamos Lo sacamos Hay que tratar de evitar siempre Cualquier cosa que pueda provocar Un accidente Yo les Comento Porque me pasó eso Enseñando Hace unos cuantos años Cocina sana Dimos una propuesta Así de De ciruela Bueno En la otra clase Siempre les pido Practiquen Hagan Después comenten Si hay alguna dificultad Que En el momento Entonces pues sí Y consumió así Con el carozo Y vos no sabías Y no profe Increíble Claro Claro Uno piensa que es algo obvio Pero a veces Entonces Esta vez siempre cuento Aunque a alguien le parezca ridículo Siempre Como soy comunicadora Nunca está de más De un instituto Hay que decir Nunca está de más Porque está en juego la salud Bueno Yo hasta ahí me quedo Bueno Igual le dejo en el agua Después Vamos a ir Viendo Cómo va quedando ¿Qué otros ingredientes Tienes Miriam? Tengo otro Y Quiero sacar nada más Que esto Porque es tan corto Su tiempo de cocción Que sería Cuando cambia de color Ahí le falta Un chiquitito Te voy a mostrar Cómo ya tengo Uno terminado De lo blanco Que ves ahí Hirviendo Te tiene que quedar así Medio transparente Entonces Ahí decidís Sacar ¿Para qué no se haga un puré? Si no después se pierde Sí Vamos a utilizar Hechas puré Para que forme parte del relleno Y también para decoración De la copa Ok Voy a hacer una técnica Que se llama Merengue suizo Tenemos Acá Claras Muy poca cantidad Tengo la clara Dos en este caso Y edulcorante Y el merengue suizo Es clara Y azúcar Entonces Cambiamos Por edulcorante Y se hace el merengue igual Sí Se hace Sí Se hace Vamos a Pero sin la culpa ¿Verdad? Sin consumir el azúcar Bueno hay muchas personas Que por diabetes Tampoco pueden consumir Hay que darle todas las opciones Sí 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 Para Especialmente para los diabéticos ¿Verdad? Para más que el merengue de por sí Lleva mucha proporción de azúcar No es que es un poquito ¿Verdad? Es mucho Y mira La parte clara Es del huevo Y la otra parte Que ves Más blanquecina Es el edulcorante Al sentir el calor Pero un ratito Nada más Le vamos a llevar No es que vamos a hacer Que hierva A que tome un poquito De temperatura Y lo llevamos A la batidora Para hacer nuestro Merengue suizo Light Por decir así Sin culpa Como dice también Vero Entonces Lo dejamos ahí Hay que atenderlo Hay que estar ahí No más Porque si es que hierve Se va a cocinar Nuestra clara Y no es lo que nosotros Queremos Con esta técnica Es nada más Que se derrita El azúcar Si es que fuera Azúcar Lo que tenemos Verá De dulzor En este caso El edulcorante Y también El edulcorante Es que Que te dejan Muy sabroso Un postre En especial Nosotros que Estamos con el Departamento Nacional De Diabetes Pero le damos La vuelta A la historia Para que también Ellos puedan disfrutar Claro Se va buscando Reemplazar Y también El tema de la salmonera Que siempre es un Merengue Mucho más seguro Porque A los 70 grados Ya estamos Seguros de que No hay salmonela En el huevo Ahí ya está Ahí está Perfecto Vamos a ir a la batidora Pero nosotros establecemos Una pausita Hoy hay postre Postre light Postre sin culpa Para ustedes A la vuelta De la pausa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los ruidos de la cocina Pero es así ¿Verdad? Está a punto de estar El merengue Un merengue light Hecho con edulcorante Y claras Que yo quiero probar Yo quiero probar Fabuloso Fabuloso Ahí está Mirá vos Mirá cómo queda Bárbaro Y vamos a Esto va a formar Parte de este postre Donde hay yogur Hay las peritas Que ya hiciste En compota Ya le voy a colocar Esa parte Que me quedó Por el batidor Y nada Es imposible Todo es Es hacer Probar Claro Claro Hay veces Que no sale tan bien Y bueno Entonces vamos variando 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 Así como se hace Un experimento ¿Verdad? Queso crema Queso crema Queso crema Seguramente voy a necesitar El batidor Sí Del hambre Porque Hay dos ¿Este está bien o duro? Ese está bien Vamos a Combinar Ese voy a usar todavía Ahora De repente te voy a hinchar Tenemos Crema de leche light Ese también te paso Ahí Enérgicamente Para que se pueda Mezclar Ambas preparaciones Uno está muy liviano Y ahí ya se ve rico Sí Porque se les prepara El postre ya Sí Claro Y aparte El merengue Le va a dar Ese aire ¿Verdad? Y ahora voy a cambiar Y después me vas a pasar Otra vez Bueno Esta me quiere hacer Trabajar No Me encanta Me encanta Me encanta Ahí en dos veces Está muy bien Ahí está Tenemos ahí Tenemos ahí nuestra copa Vero ¿No me querés acercar? Sí Allá En el rincón Ok 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 Y ahí chequeamos Y ahí chequeamos Voy a llevar A la licuadora La compota La compota Y ahí le cargo Tengo unas cuantas copas En la heladera También Vero Ah bueno Vamos a hacer unos cuantos Bueno ¿Crees que te alcance? Sí Por favor Y vamos a ir cargando ¿Vieron que es una espumita? Eso requiere heladera Ahí Acá hay más Qué gusto Cómo se nota la espumita Queda como una mousse ¿Verdad? Queda una mousse Pero súper súper liviana Y ahí bajamos muchísimo Las calorías De todos nuestros postres ¿Ven? Esto ya está refrigerado ¿Ven? Y esto le falta un chiquito Yo quiero darle un toquecito A ver un poquito Si me pusieron por ahí Un escarbadiente Un palillo O algo así Para hacerle un efecto Le voy a colocar acá Y después tengo que hacer Como un remolino Un dibujito Para que me quede un remolinito Sí Ahí Si yo le pongo a este Van a ver que eso se va a hundir Está más fresco No me sirva Para lo que yo quiero hacer Pero si se porta bien Como ahora Quedo ahí Se quedó Se quedó Bueno Entonces Vamos a aprovechar De esa forma Y vamos a ir armando Postres diferentes Postres ricos Saludables Sin culpas Sin culpas Con la fruta de estación Porque de repente Si tenemos también manzanas Podría ir muy bien también ¿Verdad? Sí Con lo que vos quieras Acá hicimos entonces La técnica de cómo hacer compotas Tiempo de cocción muy corto Podemos hacer algún puré Para Para combinar ¿Verdad? Sí Como salsa Y también el hecho Del merengue Fabuloso Con edulcorante Vamos a dejarlo ahí nomás Ahí está Ahí Ahí Y bueno Y las personas que hacen dieta O que realmente Estén restringidos Los azúcares Cómo necesitan De ese postrecito ¿Verdad? Sí Y si lo presentás Cuando uno se ocupa Si le das la presentación Con buena presencia Más aún ¿Verdad? Entonces Porque es igual a los otros Se sienten como Que están comiendo Realmente Como se merecen Me encantó la propuesta de hoy ¿Vamos a seguir decorando? ¿Te parece Miriam? Claro, vamos a armar Así presentamos Estamos muchos acá Ahí está Claro que sí Establecemos una pausita No te vayas Enseguida regresamos Mientras tanto Te dejamos con más consejos ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico! Hoy mismo voy a hacer este postre. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Comer sin culpas, comer frutas, comer saludable. Uno se siente bien, Miriam. Hacia el otro lado, alguien está haciendo así. ¿Verdad? ¡Claro! Claro que sí, es muy, muy sabroso. Ya estuve probando, riquísimo quedó el merengue. Así que esta propuesta tienen que prepararla, por supuesto. Así que quieren tomar nota en su cuadernito, como siempre, para que puedan tener bien, bien clara la receta de la profe Miriam Vera. Crema de yogur con ciruelas y peras en compota. Van a necesitar 200 gramos de queso crema, 200 gramos de crema de leche, light, por supuesto. Dos potes de yogur con ciruelas libias de Coop. Dos claras de huevo. Cuatro cucharaditas de edulcorante. En este caso eran en polvo. Si ustedes van a poner el líquido, van a ser solo dos cucharaditas. Dos cucharadas, perdón. Doscientos cincuenta gramos de ciruelas descarozadas. Media, un cuarto taza de agua. Tres peras. Tres cucharadas de edulcorante para la compota también. Y hojas de menta para decorar. Y ya está. Que sea apto para cocción. Recuerden eso, que sea apto para cocción. Porque también calentaste un poquito las claras. Así que es mejor ya tener eso y aprovecharlo para todo, ¿verdad? Sí. Y bueno, es cuestión de hacer conocer y que puedan también. Ellos hacen fácil esta receta. Para todos. ¿Quién no tiene yogur? Si por ahí no quieren usar o no tiene la crema de leche, háganlo con queso crema. Así que. O todo crema de leche puede ser también. Puede ser también. Y uno puede tener todo en lata, tener todo en casa. Y a la hora de que da ese antojito dulce, comerlo sin culpa. Gracias, Miriam. Me encantó la receta. Me la llevo. Me la llevo. Voy a preparar. Ojalá que ustedes también lo pongan en práctica. Nosotros nos reencontramos el próximo programa. Como siempre, aquí Cocina Rica. Los estamos esperando. Vamos a ver. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí, Pedro Cáceres, Idalina Méndez y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.